La semana se está hablando mucho de los migrantes de Venezuela. El plan de Biden similar al aplicado por los ucranianos, 24.000 migrantes pueden ser aceptados. ¿Cómo se recibió esto en Venezuela? Fíjate, como todo este tipo de cosas tienen múltiples maneras de verse, ¿no? Vamos a verla por la realidad de lo que nosotros tenemos. Nosotros somos un país que cuenta hoy con la mayor cantidad de refugiados en el mundo. Tenemos un proceso que ha llevado ya al reconocimiento por parte de la ONU que se supera los 7 millones y medio de venezolanos que han dejado nuestra tierra por esta situación. Esta situación no es otra que el chavismo, no es otra que el socialismo ejerciendo gobierno. Es decir, nosotros en nuestra crisis humanitaria superamos la crisis humanitaria de Ucrania y de Siria que son lugares donde hay guerra formal. El socialismo ha logrado que este país esté rompiendo riesgos en ese sentido también. ¿Qué tenemos ahorita? Esta medida que toman los Estados Unidos en base a su protección, en base al control de sus fronteras, en base a intentar poner freno a este increíble aluvión que llega por esta hemorragia de venezolanos que hay, es decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión incómoda, por supuesto, para muchos, una decisión justa para otros, para ellos dentro de su conflicto político, tiene también sus matices y llega hasta una parte de entendimiento. También trae un mensaje muy fuerte que debería entender todos los venezolanos con respecto al hecho político, con algo que uno siempre comentaba. Todo lo que fuese a ser la administración demócrata, en específico la administración Biden, iba a ser increíblemente negativo para Venezuela. No puede que si algunos venezolanos recibieran el privilegio del TPS o que esta oportunidad puede ser positiva para 24.000 venezolanos. No. Estamos hablando de Venezuela. No estamos hablando de los hechos puntuales de los que logran ser aceptados en los Estados Unidos. El asunto es Venezuela. ¿Cómo recuperar a Venezuela? ¿Cómo sacar y extraer la tiranía comunista? Es decir, nosotros señalábamos siempre, desde el principio, que el hecho de que ganase Biden, el hecho de que hubiesen venezolanos a favor de la idea de la administración Biden ir en contra de la continuidad del presidente Trump, era algo que merecía el desprecio de cualquier persona que quisiera a su país, que quisiera a Venezuela. Entonces, ¿cómo se toma esta medida? Esta medida enfrenta una realidad increíble, que es aquella locura que hemos mencionado tantas veces, que es la gente atravesando la selva del Darien, en la frontera de Panamá con Colombia. Los tiempos en que esto era una aventura increíble, simplemente loca, de repente se vio hasta como un hecho casi que turístico. Se llegaron a ofrecer paquetes donde te recogían en tal zona y te trasladaban con guías hasta la frontera de México. Era una cosa increíblemente absurda lo que se estaba viviendo en ese formato. Esta decisión de los Estados Unidos llega de manera sorpresiva, llega sin un espacio de vacaciones leyes, no da una prórroga, no da nada de esto. Y entonces enfrenta la realidad de cualquier cantidad de inmigrantes venezolanos que se encuentran ya en el camino, que se encuentran o en medio del acervo simplemente llegando a México y ya no van a poder entrar en los Estados Unidos. Por supuesto que esto tiene que ser atendido, y tiene que ser atendido de una manera real. Ahí es donde debería de entrar el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas en esto de una manera clara y decidida. Establecer un punto dentro de lo que es esa área del Darién, evitar que ese flujo continúe con respecto a los venezolanos y atender a todos los venezolanos que están en la ruta. Es importante comprender que solo en lo que va de año ya estamos hablando de más de 160.000 personas atravesando la selva del Darién, de los cuales casi el 80% son venezolanos. Es increíble esto. Nosotros hablábamos hace año de que ese desangrar humano iba a no solo continuar, sino a crecer. Y creció muchísimo más de lo que uno podía calcular en aquel entonces. Y crece frente al ridículo que intenta vender el gobierno con sus influencias de que Venezuela se está arreglando. Crece porque simplemente Venezuela se hace invivible. Porque la realidad del que no tiene una conexión con el gobierno, la realidad del que no cuenta con un gran capital para poder sobrevivir con esto, la realidad de los que estamos simplemente sobreviviendo con las uñas es increíblemente distinta. Es una brecha enorme con el que tiene esa desesperación como para tomar esa selva, que es la misma desesperación que tenían los cubanos cuando tomaban una balsa hecha con el resto de cualquier cosa para cruzar el estrecho de la Florida. Entonces, la medida tiene una cosa que es muy importante entender y es la base de todo este problema. Muchas veces hemos insistido que todo lo que hizo Chávez y hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Con el éxodo adicional, cuando pasamos de ese éxodo donde el venezolano al país que llegaba era muy bien recibido porque era un venezolano preparado, con capacidades, con estudios, con buena educación, con modales, con capacidad de trabajo, con valores familiares. Y de repente no, se abre el desastre y empieza a salir lo que todos los países tenemos. Todos los países tienen una casta social baja, fuerte, maleducada, regularmente delincuencial. Esa también salió. Salió y fue invadiendo todos y cada uno de los países a donde se ha podido llegar a pie, como está sucediendo en los Estados Unidos. Y eso ha ido generando también un problema entre el venezolano. Entre el venezolano, que ya está ubicado en cada uno de esos países donde ha ido ganando respeto, confianza, que ha ganado todas las cosas que hacen que se mantenga el buen nombre de Venezuela bien. Y llega esta casta, este sector social, que hace daño. Hace daño aquí y hace daño en cualquier sociedad. Es escandalosa, no tiene modales, no tiene educación y muchas de ellas delincuenciales. Entonces, es parte de esa exportación de ese venezolano que es casi que se ha multiplicado por el chavismo. Esa parte oscura, ese proceso de resentimiento. Eso que he ido denominando que ese hombre nuevo chavista es siempre bañado por estos dos ríos, el del enfrutecimiento y el del envilecimiento. Entonces, eso es lo que ha llegado. Eso es lo que ha salido mucho en las últimas jornadas. Es difícil y es doloroso tener que mezclar a mucha gente buena que ha salido también con desesperación real. Gente de valía, con capacidades, es igual, con buena educación y valores. Pero están saliendo en el peor momento. Están saliendo en el momento donde el lote grande es un lote que es mal recibido y porque ya lotes previos han llegado con cosas muy feas a distintos países de toda la región, de todo el continente. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo el punto de la defensa lógica de un país. Esta defensa de los Estados Unidos frente a este desangrar, a esta hemorragia venezolano atiende precisamente a un conflicto interno político. La administración Biden que llegó con una política de fronteras abiertas y una cantidad de cosas que son absolutamente impensables en cualquier nación. Los gobernadores republicanos de áreas fronterizas dijeron, ah, tú vas a seguir con este bochinche. Entonces decidieron agarrar a migrantes que recibían ilegales y los montaban en autobuses, en avión y los mandaron a las zonas donde los gobiernos demócratas tenían este tipo de ciudades santuarias o tenían políticas donde los factores precisamente que estingulaban este tipo de políticas de fronteras abiertas tenían sus viviendas. Esto, por supuesto, generó una reacción inmediata y esa reacción inmediata la vemos hoy como soporte de esta decisión. Esta decisión pone muy, muy puesta arriba para la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en este andar de poder conseguir entrar bajo los esquemas que están solicitados en esta decisión. Entonces conseguir un garante después conseguir la oportunidad de boleto aéreo y una gran cantidad de cosas. Esta gente debemos recordar que esta gente está abandonando Venezuela con lo que tiene en las manos. Están viviendo una locura impensable recorrer a pie desde Venezuela atrasando el Darién toda Centroamérica y México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Es una cosa realmente impensable, es una cosa que raya en lo absurdo pero es una realidad que estamos viviendo. Una realidad que fue propiciada por los mismos Estados Unidos en el momento de no entender que la solución no es darle ayudas a los refugiados, la solución es extraer la tiranía. Al no extraer la tiranía en Venezuela al haberle dado trato democrático una y otra vez al pretender seguir brindando la estructura opositora cómplice. Todo lo que ha hecho la administración Biden y las distintas administraciones incluyendo la administración Trump cuando le brindó el lamentable respaldo que se ve obligada a brindar ante el ridículo interinato. Todo este tipo de cosas han sido increíblemente nocivas para Venezuela. Entonces esta situación que hoy la vemos reflejada en esa ley en los Estados Unidos en ese decreto ley de los Estados Unidos lo vemos también reflejado en intentos de ley que se están empezando a discutir en Chile todo va en contra del refugiado venezolano que está como repetimos saliendo huyendo de un país que simplemente se hace invivir un país un país que te agrede constantemente un país donde los servicios públicos son increíblemente deficientes un país donde la delincuencia desatada es constante un país donde no hay ningún tipo de esquema de salud un país donde simplemente al no tener libertad no puedes luchar por ninguna de esas cosas para que se construya el problema estuvo mucho en no entender que eso no era un asunto de calidad de vida sino un esquema de vida de muerte el problema está en creer que la solución está siendo un paria y no entender que tienes una patria que debes rescatar el problema está y por eso quiero recalcar que esos problemas son atienden directamente a Venezuela el problema está en haber jugado a la democracia con un proceso de tiranías cuando un país como Venezuela con tantas increíbles posibilidades como la que tenemos nosotros se encuentra con este increíble desangrar estamos hablando de un proceso donde somos supuestamente 30 millones de venezolanos de los cuales 8 millones ya no están en el país ¿cómo se justifica eso? ¿cómo se justifica eso? solo por el socialismo solo por el socialismo solo el socialismo tiene una capacidad de destrucción de este nivel solo el socialismo puede arruinar a la principal reserva petrolera del planeta solo el socialismo puede haber convertido lo que fue Venezuela en esto ¿cómo se permitió? gracias a una sociedad que pretendió escapar en muchos sentidos es eso no entender que la lucha por lo tuyo no amara a Venezuela no entender que lo principal en todo esto es despertar teniendo un mínimo de entendimiento ideológico y no querer mentirse bajo refugios absolutos electorales el que todavía exista en mi país no solo la población realmente con problemas mentales que pueda estar apoyando el chavismo sino que exista todavía una sociedad que se pliegue a los dictámenes de la estructura de la oposición que todavía escuche a los degeneradores de opinión y referentes comunicacionales que le han brindado tribuna a toda esta estructura que ha hecho posible la legitimación democrática de esta desgracia es en donde están los problemas reales en Tinder porque esta situación terrible que sobre todo van a vivir los refugiados que se encuentran en camino simplemente se evitaba entendiendo que el problema de Venezuela está en Venezuela el problema de Venezuela se resuelve y volvemos a brillar que dejamos de ser esta crisis humanitaria que dejamos de ser todo este caos que seríamos respuesta reenergética de verdad ante el problema que se está viviendo en la actualidad mundial todo está allí y cuando hablamos de este proceso de esta tiranía hay que entender esta tiranía más allá del asunto de lo que es Venezuela cuando entendemos esa tiranía como parte de un eje gigantesco de narcotráfico cuando entendemos esta tiranía se ven los nexos con estructuras terroristas cuando quedamos más de una vez identificamos como un país promotor del terrorismo internacional que es lo que se está discutiendo un nuevo trato democrático con esta tiranía como es posible esa asquerosidad que hizo los Estados Unidos de entregar a dos miembros del cartel a los sobrinos de Silvia Flores la esposa de Nicolás Maduro Estados Unidos está yendo allí en contra de todas sus propias razones y después atiende de nuevo su ley y su protección por un problema interno está yendo como decíamos la semana pasada simplemente contra lo que debería de ser políticas de Estado y tomando políticas de gobierno hasta de tinte electoralista para no no comprender nunca el fondo de la situación que se está viviendo estamos viviendo una situación muy muy delicada en Venezuela una situación que de Venezuela ya pasó de nuestra de nuestra frontera pero la solución sigue estando aquí la solución está en extraer la tiranía y extraerla haciendo lo correcto extraerla cometiendo la estupidez de seguir reforzando a la estructura que se viste de oposición en Venezuela y simplemente darle más pie a la desgracia que se está viviendo en nuestro país la Casa Blanca busca cómo hacer para que los migrantes puedan estar viviendo bien pero no me cierra que la preocupación sea el asunto migratorio ¿no será más bien permitir que Chevron pueda reanudar las exportaciones? si el asunto de las sanciones lo que pasa es que estamos colocando varias cosas a la vez la negociación de las sanciones que puedan volver las petroleras en específico Chevron en su primer avance todo este asunto de suelta a los narcos sobrinos este intercambio de prisioneros todo esto tiene que ver para intentar de alguna manera este darle aire a la industria petrolera venezolana esto no tiene que ver con lo que es el problema migratorio como tal en ningún momento este se está pensando de una manera coordinada con respecto al asunto de Venezuela por parte de la Casa Blanca es una cosa realmente penosa lo que se está viviendo en ese sentido porque no hay eso no hay un mínimo de coordinación no hay un mínimo de realidades y cuando uno saca allí el asunto de Venezuela y se pone a mirar todo lo que está sucediendo en el mundo donde los Estados Unidos tiene influencia este ridículo increíble que acaba de suceder con lo de Arabia Saudita fíjate que va ligado al tema de petróleo donde el príncipe de Arabia Saudita declara a los cuatro vientos de que se sintió amenazado por una necesidad electoral de los demócratas con respecto a los recortes que iba a hacer la OPEC Plus con respecto a ciertas negociaciones de mercado petrolero es decir cuando tú estás viendo los Estados Unidos yendo en contra de cualquier lógica cuando no hay una sola línea entendible en lo que debería de ser su política y accionar internacional y ahorita que estamos en un tiempo tan delicado con este este increíble las puertas de una conflagración mundial es increíble que uno simplemente encuentre en la administración de los Estados Unidos actual motivos para risa y preocupación y no una sola luz sobre una certeza política seria el 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 Gracias por ver el video